esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox o r g grabado por víctor villarraza la carta robada de edgar allan poe nihil sapientiae odiosus acumine nimio séneca al anochecer de una noche del otoño de 1800 y tanto me hallaba en parís gozando de la doble fruición de la meditación y del tabaco contenido en una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo c augusto dupin en un pequeño cuarto detrás de su biblioteca calle du not forward saint germain número 33 durante una hora por lo menos habíamos guardado un profundo silencio a cualquier casual observador le habríamos parecido intencional y exclusivamente ocupados con los remolinos de humo que viciaban la atmósfera del cuarto yo sin embargo estaba discutiendo mentalmente ciertos tópicos que habían dado asunto para conversación y entre nosotros hacía algunas horas solamente quiero hablar del asunto de la calle morgue y el misterio respecto al asesino de maría rochette los consideraba como siendo en algún modo coincidentes cuando la puerta de nuestra habitación se abrió para dar paso a nuestro antiguo conocido messie g el prefecto de la policía parisiense le dimos una sincera bienvenida porque había en aquel hombre casi tanto de entretenido como de despreciable y hacía varios años que no le veíamos estábamos a oscuras cuando llegó y dupín se levantó con el propósito de encender una lámpara pero volvió a sentarse sin haberlo hecho porque g dijo que había ido a consultarnos o más bien a pedir el parecer de un amigo acerca de un asunto oficial que había ocasionado una extraordinaria agitación si se trata de algo que requiere reflexión observó dupín absteniéndose de dar fuego a la mecha lo examinaremos mejor en la oscuridad esa es otra de sus singulares nociones dijo el prefecto que tenía la costumbre de llamar singular a todo lo que estaba fuera de su comprensión y vivía por consiguiente entre una absoluta legión de singularidades es muy cierto respondió dupín alcanzando a su visitante una pipa de fumar y haciendo rodar hacia él un confortable sillón y cuál es la dificultad ahora pregunté no se relaciona ya con asesinatos espero oh no nada de esa naturaleza el asunto es muy simple a la verdad y no tengo duda que podremos manejarlo suficientemente bien nosotros mismos pero he pensado que a dupín le gustaría oír los detalles del hecho porque es tan excesivamente singular simple y singular dijo dupín y bien sí y no exactamente una sino ambas cosas a la vez sucede que hemos sido desconcertados porque el asunto es tan simple y sin embargo nos confunde a todos quizá es precisamente la simplicidad lo que le desconcierta a usted dijo mi amigo qué desatino dice usted ahí replicó el prefecto riendo de todo corazón quizá el misterio es demasiado sencillo dijo dupín por el ánimo de quien ha oído jamás una idea semejante demasiado evidente por sí mismo hizo nuestro visitante profundamente divertido oh dupín usted me va a hacer reventar de risa y cuál es por fin el asunto de que se trata pregunté se lo diré a usted replicó el prefecto profiriendo un largo fuerte y reposado y acomodándose en su sillón lo diré en pocas palabras pero antes de comenzar le advertiré que este es un asunto que demanda la mayor reserva y que perdería sin remedio mi puesto si se supiera que lo he confiado a nadie continúe usted dije o no continúe dijo dupín de acuerdo he recibido personal informe de un altísimo personaje de que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales el individuo que lo robó es conocido sobre este punto no hay la mínima duda fue visto en el acto de llevárselo se sabe también que permanece todavía en su posesión cómo se sabe esto preguntó dupín se ha deducido perfectamente replicó el prefecto de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que nacerían de repente por el solo hecho de no hallarse ya en poder del ladrón es decir a causa del empleo que debe intentar hacer de él en el caso de emplearlo sea usted un poco más explícito dije bien puedo aventurar hasta decir que el papel en cuestión da a su poseedor un cierto poder en una cierta parte donde tal poder es inmensamente valioso el prefecto era amigo de la mojigatería de la diplomacia todavía no comprendo bien dijo dupín no bueno el descubrimiento del papel a una tercera persona que es imposible nombrar pondrá en tela de juicio el honor de un personaje de la más elevada posición y este hecho da al poseedor del documento un ascendiente sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad son así comprometidos pero este ascendiente repuse dependería del conocimiento que tiene el ladrón de que es conocido el dueño del papel quien se ha atrevido el ladrón dijo g es el ministro de quien se atreve a todo uno de esos hombres tan inconvenientes como convenientes el método del robo no fué menos ingenioso que arriesgado el documento en cuestión una carta para ser franco había sido recibida por el personaje robado en circunstancias que estaba solo en su real boudoir mientras que la leía fue repentinamente interrumpido por la entrada de otro elevado personaje a quien deseaba especialmente ocultarla después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en una gaveta fue forzada a colocarla abierta como estaba sobre una mesa la dirección sin embargo era lo que quedaba a la vista y el contenido así cubierto hizo que la atención no se fijara en la carta en este momento entra el ministro de sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel reconocen la letra de la dirección observa la confusión del personaje a quien ha sido dirigida y penetra su secreto después de algunas gestiones sobre negocios deprisa como es su costumbre saca una carta algo parecida a la otra la abre pretende leerla y después la coloca en estrecha yuxta posición con la que codiciaba pónese a conversar de nuevo durante un cuarto de hora casi sobre asuntos públicos al último levantándose para marcharse tomó de la mesa la carta que no le pertenecía su legítimo dueño lo vio pero como se comprende no se atrevió á llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer personaje que estaba á su lado el ministro se marchó dejando la carta suya que no era de importancia sobre la mesa aquí está pues me dijo dupín lo que usted pedía para hacer el ascendiente completo el conocimiento del ladrón de que es conocido del dueño del papel sí replicó el prefecto y el poder así alcanzado en los últimos meses ha sido empleado con objetos políticos hasta un punto muy peligroso el personaje robado se convence cada día más de la necesidad de reclamar su carta pero esto como se comprende no puede ser hecho abiertamente en fin reducido á la desesperación me ha encomendado el asunto y quién puede desear dijo dupín arrojando una espesa bocanada de humo o siquiera imaginar un oyente más sagaz que usted usted me adula replicó el prefecto pero es posible que algunas opiniones como esas puedan haber sido sostenidas respecto á mí es claro dije como lo observó usted que la carta está todavía en posesión del ministro desde que es esta posesión y no ningún empleo de la carta la que confiere el poder empleándola el poder se acaba cierto dijo g y sobre esa convicción es bajo la que he procedido mi primer cuidado fue hacer una completa investigación en el alojamiento del ministro y mi principal embarazo estriba en la necesidad de buscar sin que él lo sepa además he sido prevenido del peligro que resultaría de darle motivos de sospechar de nuestro designio pero dije usted está completamente au fa en esas investigaciones la policía parisiense ha hecho estas cosas muy a menudo antes ya lo creo y por esa razón no desespero las costumbres del ministro me dan además una gran ventaja está frecuentemente ausente de su casa toda la noche sus sirvientes no son numerosos duermen a una distancia larga de la habitación de su amo y siendo principalmente napolitanos son embriagados con facilidad tengo llaves como usted sabe con las que puedo abrir cualquier cuarto o gabinete en parís durante tres meses no ha pasado una noche sin que haya estado empeñado personalmente en escudriñar el hotel de mi honor está interesado y para mencionar un gran secreto el premio es enorme así no he abandonado la partida hasta que he llegado a convencerme plenamente de que el ladrón es un hombre más astuto que yo mismo me figuro que he investigado todos los rincones y todos los escondrijos de los sitios en que es posible que el papel pueda ser ocultado pero no es posible exclamé aunque la carta pueda estar en la posesión del ministro como es incuestionable que la haya escondido en alguna parte fuera de su propia casa es apenas posible dijo dupín la presente y peculiar condición de los negocios en la corte y especialmente de esas intrigas en las cuales se sabe que de está envuelto hacen la instantánea validez del documento su susceptibilidad de ser encontrado en un momento dado un punto de casi tanta importancia como su posesión su susceptibilidad de ser encontrado dije es decir de ser destruido dijo dupín cierto observé el papel está entonces claramente al alcance de la mano porque que está sobre la persona del ministro podemos considerarlo como fuera de cuestión enteramente dijo el prefecto ha sido dos veces asaltado como por salteadores y su persona rigurosamente registrada bajo mi propia inspección se podía usted haber ahorrado ese trabajo dijo dupín de presumo no es del todo un loco y si no lo es debe haber previsto esas acechanzas eso es claro no del todo un loco dijo g pero por consiguiente es un poeta lo que toma únicamente como una escapada de ser loco cierto dijo dupín después de una larga y reposada aspiración de humo en su pipa aunque yo mismo sea culpable de ciertos versos supongamos dije que usted detalla las particularidades de su investigación los hechos son estos tomábamos nuestro tiempo y buscábamos por todas partes he tenido larga experiencia en estos negocios tomé todo el edificio cuarto por cuarto consagrando las noches de toda una semana para cada uno examinábamos primero el mobiliario de cada habitación abríamos todos los cajones posibles y supongo que usted sabe que para un ejercitado agente de policía son imposibles los cajones secretos cualquiera que en investigaciones de esta clase permite que se le escape un cajón secreto es un bobo la cosa así es sencilla hay una cierta cantidad de capacidad de espacio que contar en una pieza en este caso tenemos minuciosas reglas la quincuagésima parte de una línea no puede escapárselos después del gabinete tomamos las sillas los cojines son examinados con esas delgadas y largas agujas que ustedes me han visto emplear de las mesas removemos las tablas superiores ¿por qué? algunas veces la tabla de una mesa u otra pieza de mobiliario similarmente arreglada es levantada por la persona que desea ocultar un objeto entonces la pata es excavada el objeto depositado dentro de su cavidad y la tabla vuelta a colocar los extremos de los pilares de la cama son utilizados con el mismo fin pero la cavidad no podría ser denunciada por el sonido pregunté de ninguna manera si cuando al objeto depositado se le coloca a su alrededor una cantidad suficiente de algodón en rama además en nuestro caso estamos obligados a proceder sin ruido pero no pueden ustedes haber removido no pueden ustedes haber hecho pedazos todos los artículos de mobiliario en que hubiera podido posible hacer un depósito de la manera que usted menciona una carta puede ser comprimida hasta hacer un delgado cilindro en espiral no difiriendo mucho en forma o volumen de un dibujo para hacer calceta y en esta forma podía ser introducida en el travesaño de una silla por ejemplo no rompieron ustedes todas las sillas no es así ciertamente que no pero hicimos algo mejor examinamos los travesaños de cada silla del hotel y la verdad todos los puntos de unión todas las clases de mobiliario con la ayuda de un poderoso microscopio si hubiera habido alguna huella de reciente remoción no habríamos dejado de notarla instantáneamente un solo grano de la serrín producido por una barrena en la madera habría sido tan visible como una manzana cualquier cosita en las escaladuras cualquier desusado agujerito en las uniones habría bastado para un seguro descubrimiento presumo que observarían ustedes los espejos entre los bordes y las láminas y examinarían los lechos y las ropas de los lechos así como las cortinas y las alfombras eso por sabido y cuando hubimos registrado absolutamente todas las partículas del mobiliario de esa manera examinamos la casa misma dividimos su entera superficie en compartimentos que numeramos para que ninguno pudiera ser equivocado después registramos pulgada por pulgada el terreno de la pesquisa incluso las dos casas que le siguen inmediatamente con el microscopio como antes las dos casas de al lado exclamé deben ustedes haber causado una gran agitación la causamos pero el premio ofrecido es prodigioso incluyeron ustedes las tierras de las casas todas las tierras están enladrilladas comparativamente nos dieron poco trabajo examinamos el musgo de las junturas de los ladrillos y no encontramos que lo hubieran tocado buscaron ustedes entre los papeles de D por consiguiente y entre los libros de la biblioteca ciertamente abrimos todos los paquetes y legajos y no solo abrimos todos los libros sino que dimos vuelta todas las hojas en todos los volúmenes no contentándonos con una simple sacudida de ellos como acostumbran a hacer ciertos de nuestros agentes de policía medimos también el espesor de cada tapa de libro con la más minuciosa exactitud y aplicamos a cada uno el más celoso examen con el microscopio si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta habría sido completamente imposible que el hecho escapara a nuestra observación unos cinco o seis volúmenes recién traídos por el encuadernador los examinamos con todo cuidado metiéndoles las agujas en las tapas registraron el suelo bajo las alfombras sin duda removimos todas las alfombras y examinamos los bordes con el microscopio y el papel de las paredes sí buscaron en los sótanos sí entonces dije han hecho ustedes un mal cálculo y la carta no está en las posesiones del ministro como suponen temo que usted tenga razón repuso el prefecto y ahora Dupín ¿qué me aconseja usted que haga? hacer una completa reinvestigación de la casa del ministro eso es absolutamente innecesario replicó G no estoy tan seguro de que respiro como de que la carta no está en el hotel pues no tengo mejor consejo que darle dijo Dupín ¿tendrá usted como es natural una prolija descripción de la carta? ya lo creo y aquí el prefecto sacando un memorándum nos leyó en voz alta un minucioso informe de la interna y especialmente de la externa apariencia del documento perdido poco después de la lectura de esta descripción tomó su sombrero y se fue mucho más desalentado de lo que le había visto nunca antes casi cerca de un mes había pasado cuando nos hizo otra visita encontrándonos ocupados exactamente de la misma manera que la otra vez tomó una pipa y una silla y principió una conversación sobre cosas ordinarias por último le dije y bien señor G ¿qué hay sobre la carta robada? presumo que se habrá usted convencido al fin de que no hay cosa más difícil que sorprender al ministro que el diablo lo cargue esa es la verdad hice el nuevo examen sin embargo como Dupín me lo aconsejó pero ha sido tiempo perdido como yo decía ¿cuánto es el premio ofrecido? dijo usted preguntó Dupín ¿cuánto? una grande cantidad un premio verdaderamente liberal no quiero decir cuánto precisamente pero diré una cosa y es que no me sería nada dar un cheque con mi firma por 150 mil francos a cualquiera que me entregara la carta el hecho es que de día en día se está haciendo más y más importante y el premio ha sido últimamente doblado pero aunque fuera triplicado no podría hacer más de lo que he hecho veamos dijo Dupín lentamente entre una y otra bocanada de humo realmente pienso que que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto usted podía hacer un poco más creo ¿cómo? ¿de qué manera? creo que usted podría tomar consejo sobre este asunto ¿se acuerda usted de lo que se cuenta de Eibernefi? no al diablo con su Eibernefi está bueno al diablo con él y buena suerte pero he aquí el hecho una vez cierto ricacho muy avaro concibió el designio de obtener gratis de ese Eibernefi una opinión médica habiendo procurado con ese objeto estar solo con él en conversación ordinaria le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario supongamos dijo el tacaño que sus síntomas son tales y tales ahora doctor ¿qué le hubiera dicho que tomara? ¿que tomara? dijo Eibernefi que tomara consejo seguramente pero dijo el prefecto algo desconcertado yo deseo también tomar consejo y pagarlo daría realmente cincuenta mil francos a cualquiera que me ayudara en este asunto en ese caso replicó Dupin abriendo un cajón y sacando un libro de cheques puede usted perfectamente llenarme un cheque por la cantidad mencionada cuando lo haya firmado le entregaré la carta quedé sorprendido el prefecto quedó como herido por un rayo durante algunos minutos permaneció sin habla y sin movimiento mirando incrédulamente a mi amigo con la boca abierta y con ojos que parecían saltar de sus cuencas después aparentemente recobrando la conciencia de su ser tomó una pluma y después de algunas pausas y miradas sin objeto llenó por último y firmó un cheque por cincuenta mil francos y lo alcanzó por sobre la mesa a Dupín este lo examinó cuidadosamente y lo depositó en su cartera después abriendo un escritorio tomó de él una carta y la dio al prefecto el funcionario se abalanzó sobre ella en una perfecta agonía de gozo la abrió con mano temblorosa arrojó una rápida ojeada a su contenido y entonces agitado y fuera de sí tomó la puerta y sin ceremonia de ninguna especie salió del cuarto y de la casa sin haber pronunciado una sílaba desde que Dupín lo había requerido para que llenara el cheque cuando nos quedamos solos mi amigo entró en explicaciones la policía parisiense dijo es sumamente buena en su especialidad es perseverante ingeniosa astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con más urgencia así cuando G nos detalló su modo de registrar los sitios en el hotel de D sentí entera confianza en que hubiese practicado una satisfactoria investigación hasta donde se extendía su labor hasta donde se extendía su labor pregunté sí dijo Dupín las medidas adoptadas eran no solamente las mejores de su clase sino que se acercaban a la perfección absoluta si la carta hubiera estado oculta en la línea de esa pesquisa los agentes de policía indiscutiblemente la hubieran encontrado me sonreí por toda respuesta pero mi amigo parecía perfectamente serio en todo lo que decía las medidas pues continuó él eran buenas en su clase y bien ejecutadas su defecto está en ser inaplicables al caso y al hombre un cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de procusto a los que adapta forzadamente sus designios así es que perpetuamente por ser demasiado profundo o demasiado superficial en los asuntos que se le confían y muchos niños de escuela son mejores razonadores que él he conocido uno de cerca de ocho años de edad cuyos éxitos adivinando sobre el juego de pares o nones atraían la admiración de todo el mundo este juego es simple y es jugado con bolitas uno de los jugadores tiene en su mano un número de esas bolitas y pregunta a otro si ese número es par o nono si el preguntado adivina gana uno si no pierde uno el niño de que hablo ganaba todas las bolitas de la escuela por consiguiente tenía algún principio para acertar y este se basa en la simple observación y medida de la astucia de los jugadores contrarios por ejemplo un consumado bobalicón es su contrario y levantando su mano cerrada pregunta ¿son pares o nones? nuestro niño replica nones y pierde pero a la segunda prueba gana porque entonces se dice a sí mismo el bobalicón se puso pares la primera vez y su cantidad de astucia es justamente suficiente para llevarlo a poner nones en la segunda por consiguiente apostaré a que son nones apuesta a nones y gana ahora con un babieca un grado más arriba que el primero hubiera razonado así este tal encuentra que en el primer caso aposté a nones y en el segundo se propondrá a sí mismo en el primer impulso una simple variación de pares o nones como hizo mi otro contrario pero entonces un segundo pensamiento le sugerirá que esta es una variación demasiado simple y finalmente se decidirá a poner pares como antes por consiguiente apostaré a pares apuesta a pares y gana ahora este modo de razonar en el niño de escuela a quienes sus compañeros llamaban afortunado que es en último análisis es simplemente dije una identificación del intelecto del razonador con el de su contrario eso es dijo Dupin y después de preguntar al niño por qué medios efectuaba la completa identificación en que consistían sus éxitos recibí la siguiente respuesta cuando deseo saber cuán sabio o cuán estúpido o cuán bueno o cuán malo es alguno o cuáles son sus pensamientos en un instante dado acomodo la expresión de mi rostro tan cuidadosamente como me es posible de acuerdo con la expresión del rostro de él y entonces trato de ver qué pensamientos o sentimientos nacen en mi alma que igualen o correspondan a la expresión esta respuesta del niño de escuela reside en el fondo de toda la espuria profundidad que ha sido atribuida a la Rochefoucault a la Brouillere a Maquiavelo y a Campanel y la identificación dije del intelecto del razonador con el de su contrario depende si le entiendo a usted bien de la exactitud con que es medido el cerebro del contrario para su valor práctico depende de eso replicó Dupini y el prefecto y su cohorte se ven frustrados tan frecuentemente primero por falta de su identificación y segundo por mala medida o más bien por no medir la inteligencia con que se encuentran empeñados en lucha consideran únicamente sus propias ideas de ingeniosidad y buscando cualquier cosa oculta tienen en cuenta solamente los medios con que ellos la habrían escondido tienen mucha razón en esto que su propia ingeniosidad es una fiel representación de la de las masas pero cuando la astucia del reo es diversa en carácter de la de ellos el reo les escapa es lógico eso sucede siempre que esa astucia está por arriba de la de ellos y muy habitualmente cuando está por abajo no tienen variación de principio en sus investigaciones lo más que hacen cuando son excitados por alguna inhabitual urgencia por algún extraordinario premio es extender o exagerar sus viejos modos de práctica sin tocar sus principios por ejemplo en este caso de D ¿qué se ha hecho para variar el principio de acción? ¿qué es todo ese taladrar probar hacer sonar y registrar con el microscopio y dividir la superficie del edificio en cuidadosas pulgadas cuadradas ¿qué es todo eso? sino una exageración de la aplicación de un principio o conjunto de principios de pesquisa que está basado sobre el conjunto de nociones respecto a la ingeniosidad humana a que el prefecto en la larga rutina de su deber ha sido acostumbrado ¿no ve usted que ha dado por sentado que todos los hombres recurren a ocultar una carta no precisamente en un agujero hecho con una barrena en la pata de una silla sino cuando menos en algún oculto agujero o rincón sugerido por el mismo tenor del pensamiento que excitaría a un hombre a esconder una carta en un agujero hecho con una barrena en la pata de una silla y no ve usted también que tales rincones buscados para ocultar son adaptados únicamente a las ocasiones ordinarias y serían adoptados solamente por inteligencias ordinarias porque en todos los casos de ocultación una disposición del objeto ocultado una disposición de él en esta manera buscada es casi siempre presumible y presumida y así el descubrimiento depende no sobre la penetración absolutamente sino sobre el simple cuidado paciencia y determinación de los buscadores todo junto y cuando el caso es de importancia o lo que quiere decir lo mismo a los ojos policiales cuando el premio es de magnitud las cualidades en cuestión no se ha visto que fallen jamás ahora entenderá usted indudablemente lo que quise decir sugiriendo que si la carta hubiera sido ocultada en cualquier parte dentro de los límites del examen del prefecto o en otras palabras si el principio de su ocultación hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto su descubrimiento habría sido un asunto absolutamente fuera de duda este funcionario sin embargo ha sido completamente engañado y la remota fuente de su fracaso reposa en la suposición de que el ministro es un loco porque ha adquirido fama como poeta todos los locos son poetas esto es lo que cree el prefecto y es simplemente culpable de un non distributio pero me di en inferir de ahí que todos los poetas son locos pero el poeta es realmente este pregunté hay dos hermanos me consta y ambos han alcanzado reputación en las letras el ministro creo ha escrito doctamente sobre cálculo diferencial es un matemático y no un poeta está usted equivocado lo conozco bien es ambas cosas como poeta y matemático habría razonado bien como simple matemático no habría razonado absolutamente y así hubiera estado a merced del prefecto usted me sorprende dije por esas opiniones que han sido contradichas por la voz del mundo usted no querrá derribar la bien digerida idea de los siglos la razón matemática ha sido largo tiempo mirada como la razón por excelencia se puede apostar replicó Dupin citando a Chamford que toda idea pública toda convención recibida es una tontería pues ha convenido al más grande número de personas los matemáticos concedo han hecho cuanto les ha sido posible para promulgar el error popular a que usted alude y que no es menos un error porque haya sido promulgado como verdad con un arte digno de mejor empleo por ejemplo han insinuado el término análisis en aplicación al álgebra los franceses son los originadores de esta superchería popular pero si un término no es de alguna importancia si las palabras derivan algún valor de su aplicabilidad análisis expresa álgebra poco más o menos como en latín ambitus implica ambición religio religión homines honesti un conjunto de hombres honorables usted tiene alguna querella dije con algunos de los algebristas de París seguro pero prosiga usted disputo la validez y por consiguiente el valor de esa razón que es cultivada en una forma especial distinta de la abstractamente lógica disputo en particular la razón aducida por el estudio matemático las matemáticas es la ciencia de la forma y cantidad el razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación sobre forma y cantidad el gran error reposa en suponer que hasta las verdades de lo que es llamado álgebra pura son verdades abstractas o generales y este error es tan extraordinario que me confundo ante la universalidad con que ha sido recibido los axiomas matemáticos no son axiomas de verdad general lo que es verdad de relación de forma y de cantidad es a menudo grandemente falso respecto a moral por ejemplo en esta última ciencia es muy usualmente incierto que las partes agregadas son iguales al todo en química el axioma falla también en la consideración de motivo falla porque dos motivos cada uno de un valor dado no tienen necesariamente cuando se les une un valor igual a la suma de sus valores aparte hay muchas otras numerosas verdades matemáticas que son verdades únicamente dentro de los límites de relación pero el matemático arguye apoyándose en sus verdades infinitas según es costumbre como si ellas fueran de una aplicabilidad absolutamente general como si el mundo imaginara en realidad que lo son Boyan en su recomendable mitología menciona una análoga fuente de error cuando dice que aunque las fábulas paganas no son creídas sin embargo lo olvidamos continuamente y hacemos inferencias de ellas como si fueran realidades entre los algebristas no obstante que son paganos ellos mismos las fábulas paganas son creídas y las inferencias se hacen no tanto por culpa de la memoria sino por una incomprensible infecundidad de los cerebros en una palabra no he encontrado nunca un simple matemático en quien se pudiera confiar fuera de las raíces iguales o uno que no tomara clandestinamente como un punto de fe que x al cuadrado más pi era absoluta e incondicionalmente igual a q diga usted a uno de esos caballeros por vía de experimentos si desea que usted cree que pueden presentarse casos en que x al cuadrado más pi no es completamente igual a q y después de haberlo hecho entender lo que quiere decir eche a correr tan pronto como le sea posible porque sin ninguna duda tratará de darle una paliza quiero decir continuó dupín mientras me reía yo de su última observación que si el ministro hubiera sido nada más que un matemático el prefecto no habría tenido necesidad de darme este cheque le conocía yo sin embargo como matemático y como poeta y mis medidas fueron adaptadas a su capacidad con referencia a las circunstancias de que estaba rodeado le conocía como un cortesano y además como un intrigante un tal hombre pensé no dejaría de conocer los ordinarios medios de acción de la policía no podía haber dejado de prever y los sucesos han probado que no dejó de prever los registros a que fue sujetado debe haber esperado las secretas investigaciones de su casa sus frecuentes ausencias de ella en la noche que eran celebradas por el prefecto como cierta ayuda a sus éxitos las miré únicamente como astucias para procurar oportunidad a la policía de hacer un completo registro e imprimirle así lo más pronto posible la convicción a que G llegó al último de que la carta no estaba en la casa comprendí también que todo el conjunto de pensamientos que tendría alguna pena en detallar a usted ahora relativo a los invariables principios de la policía en pesquisas de objetos ocultados comprendí que todo ese conjunto de pensamientos pasaría necesariamente por la mente del ministro eso le llevaría de una manera inevitable a despreciar todos los ordinarios escondrijos no podría reflexionar ser tan débil que no viera que los más intrincados y más remotos secretos de su hotel serían tan de fácil acceso como los rincones más comunes a los ojos a los exámenes a las barrenas y a los microscopios del prefecto vi por fin que sería impelido como un asunto de lógica a la simplicidad si no era deliberadamente inducido a aceptarla como un asunto de elección recordará usted quizá con cuánta gana se rió el prefecto cuando sugerí en nuestra primera entrevista que era muy posible que este misterio le embarazara tanto a causa de ser su descubrimiento demasiado evidente por sí mismo sí dije recuerdo bien su hilaridad creí realmente que caería en convulsiones el mundo material continuó Dupin abunda en muy estrictas analogías con el inmaterial y ahí se ha dado algún color de verdad al dogma retórico de que la metáfora o símil puede ser empleada para dar más fuerza a un pensamiento o embellecer una descripción el principio de vis inertiae por ejemplo parece ser idéntico en física y metafísica no es más cierto en la primera que un gran cuerpo es puesto en movimiento con más dificultad que uno pequeño y que su subsecuente momentum es proporcionado a esa dificultad que lo es en la segunda que intelectos de la más vasta capacidad aunque más potentes más constantes y más fecundos en sus movimientos que los de inferior grado son sin embargo los menos prontamente movidos y más embarazados y llenos de excitación en los primeros pasos de sus progresos otra cosa ¿ha notado usted alguna vez cuáles son las muestras de casas de negocio que más llaman la atención? nunca he acordado la más mínima observación a ese punto dije hay un juego de acertijos replicó él que se juega sobre un mapa uno de los jugadores pide al otro que encuentre una palabra dada el nombre de una ciudad río estado o imperio una palabra en fin sobre la abigarrada y confusa superficie de la carta un novicio en el juego trata generalmente de embarazar a sus contrarios dándoles a buscar los nombres escritos con letras más pequeñas pero el adepto escoge de esas palabras que se extienden en grandes caracteres de un extremo a otro de la carta éstas lo mismo que los anuncios y tablillas expuestas en las calles con letras grandísimas escapan a la observación a fuerza de ser excesivamente notables y aquí la física inadvertencia es precisamente análoga a la ininteligibilidad moral por la que el intelecto permite que pasen desapercibidas esas consideraciones que son demasiado importunas y palpablemente evidentes por sí mismas pero parece que este es un punto que está algo arriba o abajo de la comprensión del prefecto nunca creyó probable o posible que el ministro hubiera depositado la carta inmediatamente debajo de la nariz de todo el mundo a fin de impedir a cualquier porción de ese mundo que la descubriera pues cuanto más reflexionaba sobre la osada fogosa y discernidora ingeniosidad de D sobre el hecho de que el documento debía haber estado siempre a mano si intentaba usarlo con ventajoso fin y sobre la decisiva evidencia obtenida por el prefecto de que no estaba oculto dentro de los límites de sus ordinarias pesquisas más convencido quedaba de que para ocultar aquella carta el ministro había recurrido al corto y sagaz expediente de no tratar de ocultarla absolutamente lleno de estas ideas me acomodé unas gafas verdes y una hermosa mañana como por casualidad entré al hotel ministerial encontré a D gostezando extendido cuan largo era charlando insustancialmente como de costumbre y pretendiendo estar en la última extremidad de fastidio sin embargo es uno de los hombres más realmente activos que existen pero esto es cuando nadie lo ve para pagarle con la misma moneda me quejé de mis débiles ojos y lamenté la necesidad en que estaba de usar gafas bajo el amparo de las cuales examinaba cuidadosa y completamente toda la pieza mientras en apariencia sólo me ocupaba de la conversación que con él sostenía puse especial atención en una gran mesa escritorio cerca de la cual se sentó y sobre la que había desparramados confusamente diversas cartas y otros papeles uno o dos instrumentos de música y algunos libros en ella no obstante después de un largo y deliberado escrutinio no vi nada capaz de excitar particulares sospechas por último mis ojos examinando el circuito del cuarto cayeron sobre una miserable tarjetera de cartón afiligranado que pendía de una sucia cinta azul sujeta a una perillita de cobre amarillo colocada justamente bajo el medio de la repisa de la chimenea en aquella tarjetera que tenía tres o cuatro compartimentos había seis o siete tarjetas de visita y una solitaria carta esta última estaba muy manchada y arrugada se hallaba rota casi en dos por el medio como si un designio de hacerla pedazos por su ningún valor hubiera sido cambiado y detenido después de haberla partido de aquella manera tenía un gran sello negro con la cifra de D muy visible y había sido dirigida por una diminutiva mano de mujer a D el ministro mismo había sido arrojada sin cuidado alguno y hasta despreciativamente parecía en una de las divisiones superiores de la tarjetera no bien concluí de mirar la carta en cuestión comprendí que era la que andaba buscando a la verdad era en apariencia radicalmente distinta de aquella acerca de la cual nos había leído el prefecto una descripción tan minuciosa allí el sello era grande y negro con la cifra de D en la otra era pequeño y rojo con las armas ducales de la familia de S allí la dirección al ministro era diminutiva y femenina en la otra la letra del sobre a un cierto real personaje era marcadamente enérgica y decidida la medida sólo formaba un punto de correspondencia pero entonces la naturaleza radical de esas diferencias que era excesiva las manchas la sucia y rota condición del papel tan inconsistente con los verdaderos hábitos metódicos de D y un designio tan sugestivo de la idea de la insignificancia del documento estas cosas junto con la visible situación en que se hallaba a la vista de todos los visitantes y así exactamente de acuerdo con las conclusiones a que había yo llegado previamente estas cosas digo eran muy corroborativas de sospecha para quien había ido con la intención de sospechar demoré mi visita tanto como fue posible y mientras mantenía una de las más animadas discusiones con el ministro sobre un tópico que sabía que jamás había dejado de interesarlo y excitarlo guardé mi atención en realidad sobre la carta en aquel examen confié a la memoria su externa apariencia y arreglo en la tarjetera y al último alcancé un descubrimiento que borraba cualquier trivial duda que pudiera haber concebido registrando con la vista los filos del papel noté que estaban más chafados de lo que parecía necesario presentaban la apariencia de rotura que resulta cuando un papel liso habiendo sido una vez doblado y apretado con una prensa es vuelto a doblar en una dirección contraria en los mismos pliegues o filos que ha formado el primitivo doblez este descubrimiento fue suficiente fue claro para mí que la carta había sido dada vuelta como un guanto lo de adentro para afuera una nueva dirección y un nuevo sello le habían sido agregados di los buenos días al ministro y le dejé de pronto abandonando sobre la mesa una caja de oro para rapé a la mañana siguiente fui por la caja de rapé y renovamos vehementemente la conversación del día anterior mientras estábamos en ella empeñados un fuerte disparo como de una pistola fue oído inmediatamente debajo de las ventanas del edificio y fue seguido por una serie de gritos de terror y exclamaciones de una cantidad de gente asustada d se lanzó a una de las ventanas la abrió y miró hacia la calle mientras me acerqué a la tarjetera tomé la carta la metí en un bolsillo de mi traje y la reemplacé con un facsímil de sus caracteres externos que había preparado cuidadosamente en casa imitando la cifra de D con mucha facilidad por medio de un sello hecho con miga de pan el tumulto en la calle había sido ocasionado por la loca conducta de un hombre con un mosquete había hecho fuego con él entre multitud de mujeres y niños probó sin embargo que el arma estaba descargada y se le permitió que continuara su camino como un lunático o un ebrio cuando se hubo retirado D se separó de la ventana a donde le había seguido yo inmediatamente después de conseguir mi objeto al poco rato me despedí de él el pretenso lunático era un hombre a quien yo había pagado para que produjera el tumulto pero qué propósito tenía usted pregunté para reemplazar la carta por un facsímil no hubiera sido mejor en la primera visita arrebatarla abiertamente y salir con ella de replicó es un hombre arrojado y un hombre de nervio su casa además no carece de servidores consagrados a los intereses del amo si hubiera yo hecho la atrevida tentativa que usted sugiere podría haber sucedido que no saliera vivo de la presencia del ministro el buen pueblo de París podía no haber oído hablar nunca más de mí pero tenía un objeto aparte de esas consideraciones en este asunto obro como partidario de la ley de comprometida durante 18 meses el ministro la ha tenido en su poder ella es la que le tiene en su poder ahora desde que no sabiendo que la carta no está ya en su posesión proseguirá con sus exacciones como si la tuviera así será encargado él mismo de su destrucción política su caída además no será más precipitada que torpe es igualmente exacto hablar a propósito de su caso del facilis descensus avernis pues en todas especies de trepamientos como catalán y dice del canto es mucho más fácil subir que bajar en el presente caso no tengo simpatía ni siquiera piedad por el que desciende es un monstruum horrendum del hombre de genio sin principios confieso sin embargo que me gustaría mucho conocer el preciso carácter de sus pensamientos cuando siendo desafiado por aquella a quien el prefecto llama un cierto personaje se vea reducido a abrir la carta que he dejado para él en la tarjetera como puso usted algo particular en ella no parecía del todo bien dejarle el interior en blanco eso hubiera sido insultarla d en viena me jugó una mala partida acerca de la que le dije con entero buen humor que la recordaría en tiempo oportuno así como comprendí que sentiría alguna curiosidad respecto a la identidad la identidad de la persona que había sobrepujado su inteligencia pensé que era una lástima no dejarle una huella para que la conociera conoce perfectamente mi letra y copié en medio mismo de la página en blanco las palabras que se pueden encontrar en el atria de crevillón fin de la carta robada de Edgar Allan Poe historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza El Círculo Rojo de Sir Arthur Conan Doyle Y bien Mrs. Warren Yo no veo para usted ningún motivo real de inquietud ni para mí a quien el tiempo le es precioso ninguna razón de intervenir tengo otras cosas más urgentes que hacer habiendo hablado así Sherlock Holmes se volvió hacia el gran álbum en el cual catalogaba sus documentos recientes pero la patrona tenía la obstinación y también la malicia de su sexo no se dio un punto el año pasado dijo usted arregló el asunto de uno de mis locatarios Mr. Fairdale Hobbs yo sé que usted podría si lo quisiera acudir en mi ayuda Holmes era accesible por una parte a la lisonja y por otro dicho sea para hacerle justicia al sentimiento que se tenía de su complacencia bajo el imperio de esta doble fuerza dejó con aire resignado el pincel de la goma y haciendo recular su silla veamos Mrs. Warren cuéntenos eso me permite usted que fume Watson los fósforos se atormenta usted según parece porque su locatario se mantiene encerrado en su cuarto y usted no lo ve jamás pues bien si yo fuera su locatario Mrs. Warren se pasaría usted a menudo varias semanas sin verme sin duda señor pero esto es diferente esto me espanta señor Holmes ya no duermo de miedo oírle ir y venir con paso rápido desde la mañana a primera hora hasta muy tarde de la noche y nunca siquiera entreverle es para mis nervios un suplicio intolerable Holmes inclinándose alargó sobre la espalda de la mujer sus largos dedos para ocuparme del negocio necesito conocer todos sus detalles dijo reflexione un poco la menor particularidad puede ser esencial dice usted que el hombre se presentó a su casa hace diez días y que le pagó adelantado una quincena alojamiento y comida se informó de las condiciones señor yo pedí cincuenta chelines por semana el departamento comprende dos piezas amobladas en el último piso un pequeño salón y un dormitorio y él me respondió pagaré a usted cinco libras por semana si acepta mis condiciones yo señor soy una pobre mujer para quien el dinero tiene mucho valor pues mi marido no gana sino un miserable salario el hombre en tanto me hablaba me tendía un billete de diez libras usted puede durante largo tiempo recibir lo mismo en cada quincena basta con que usted observe mis condiciones con lo cual el negocio quedará terminado y esas condiciones ¿en qué consistían? desde luego señor yo debía darle una llave de la casa nada tengo que decir de esto pues todos los arrendatarios tienen la suya enseguida quería que se le dejase siempre solo y que no se le molestara por ningún pretexto esto puede comprenderse perfectamente ¿no es cierto? sí hasta un límite razonable pero esto sobrepasa ese límite está ahí hace diez días y ni Mr. Warren ni yo ni la criada le hemos visto le oímos en la noche en la mañana en el día pasearse por el cuarto pero salvo el día de su llegada no ha puesto jamás los pies fuera de la casa dice usted que salió la tarde de su llegada sí señor y regresó tarde cuando ya estábamos acostados él por otra parte me lo había advertido al tomar el departamento y me había pedido que no le pusiera el pestillo a la puerta yo le oí subir la escalera poco después de las doce de la noche pero y sus comidas cuando él toca la campanilla debemos colocarlas sobre una silla delante de su puerta toca de nuevo cuando ha concluido de comer y encontramos el cubierto sobre la misma silla si desea otra cosa escribe su pedido en caracteres de imprenta sobre una hoja que deja en el mismo sitio en caracteres de imprenta sí señor escritos con lápiz y no escribe sino una sola palabra he aquí una de esas palabras que he traído para mostrárselas soap y esta otra match esta es la que dejó la primera mañana daily gasset yo le llevo todas las mañanas este diario con el desayuno qué piensa usted de esto Watson dijo Holmes mientras observaba con viva curiosidad las hojas de papel ministro pienso que el individuo quiere ocultar su letra pero qué importancia puede tener para él no dejar una palabra de su escritura en manos de una patrona admito sin embargo que usted tenga razón en tal caso por qué estos mensajes tan lacónicos no me explico graciosa manera de ejercer su inteligencia las palabras han sido trazadas con un lápiz violeta de larga punta y de un modelo muy poco ordinario usted observará que esta hoja ha sido rota en un lado una vez escrita la palabra de suerte que la S de soap falta en parte y esto no es significativo Watson de prudencia de prudencia había y sin duda alguna una marca la traza de un pulgar en fin no sé qué que podía facilitar la identificación veamos Mrs. Warren su pensionista sería según me ha dicho un hombre de talla mediana moreno con la barba en punta qué edad le parece a usted que tiene no más de 30 años parece muy joven bueno podría usted proporcionarme otras indicaciones se expresaba en buen inglés señor pero con acento extranjero cómo estaba vestido con elegancia como un gentleman y no recibe cartas ni visitas ninguna pero seguramente usted o la criada entran a veces por la mañana a su cuarto no señor él mismo arregla sus cosas curioso y su equipaje traía un gran saco marrón simplemente todo esto no puede llevarnos muy lejos dice usted que nada ha salido de la pieza absolutamente nada la patrona tomó de un maletín de mano un sobre que contenía dos fósforos quemados y una colilla de cigarrillo he hallado esto en los platos vacíos y lo he traído sabiendo que usted lee grandes cosas en las pequeñas Holmes se encogió de hombros ningún indicio se puede sacar de ahí los fósforos han servido por cierto para encender cigarrillos porque están muy poco quemados y es preciso la mitad de un fósforo para encender una pipa o un cigarro espere usted esta colilla de cigarrillo es curiosa me ha dicho usted que el sujeto ese usa barba y bigote si señor no lo comprendo solamente un hombre afeitado podría me parece haber fumado este cigarrillo acaso una boquilla sugerí yo no porque está achatado en los bordes puedo suponer que hay dos personas en el departamento mrs warren oh señor mi pensionista come tan poco que yo me pregunto muchas veces como hace para vivir pues bien yo creo que debemos esperar que tengamos mejores documentos ya he tomado la cosa entre mis manos si algo nuevo se produce venga a decírmelo en caso de necesidad cuente enteramente conmigo y cuando mrs warren salió ciertamente watson me dijo holmes hay en todo esto algunos puntos interesantes puede que solo tengamos que habernosla con un excéntrico puede también que el caso sea más grave de lo que parece a primera vista el punto que preocupa inmediatamente es que la persona que habita el departamento puede muy bien no ser la misma que lo ha tratado ¿qué le hace a usted creer eso? sin hablar de la colilla de cigarrillo no encuentra usted notable que la única salida del pensionista haya tenido lugar inmediatamente después de ser arrendado el departamento él entró o mejor alguien entró en la noche en ausencia de todo testigo nada nos prueba que la persona que entró en ese momento y la persona que antes salió fuesen la misma además el hombre que tomó el departamento se expresaba en buen inglés mientras que yo leo en esta hoja match cuando debería decir en plural matches imagino que la palabra ha debido ser tomada de un diccionario que no indica el plural de los nombres este estilo lacónico disimula quizás una total ignorancia del inglés sí decididamente Watson estoy inclinado a creer en una sustitución de pensionistas motivada por qué ahí estriba el problema tenemos por otra parte una línea perfectamente trazada para nuestras investigaciones holmes tomó el gran álbum en el cual coleccionaba día a día la pequeña correspondencia de los diarios del hombre la persona en cuestión está sola y no podría llegarle una carta sin violar el secreto absoluto de que se rodea en estas condiciones como recibiría noticias de fuera por la pequeña correspondencia de un diario evidentemente no veo otra manera por lo que hace al diario escogido ya sabemos he aquí los recortes de la de los últimos quince días la dama del boa negro del prince skating club pasemos seguramente jimmy no querrá herir de muerte el corazón de su madre nada que tenga relación con lo que nos ocupa si la dama que se desvaneció en el autobús de brixton no no me interesa cada día mi corazón languidece tonterías ah aquí hay algo que puede servirnos escuche paciencia encontraremos algún medio seguro de comunicarnos entre tanto este diario g la nota ha aparecido dos días después de la llegada del pensionista a casa de mrs. ward usted ve la relación de verosimilitud nuestro misterioso personaje aun cuando no escriba el inglés puede comprenderlo sigamos la pista sí tres días más tarde estoy en camino de arreglarlo todo paciencia y prudencia nubes pasarán g después nada durante una semana y por fin algo más preciso el camino se abre si encuentro medio de comunicarme por signos recuerde el código convenido 1 a 2 b y así sucesivamente noticias muy pronto esto es de ayer hoy nada en suma todo en esta correspondencia me parece aplicable al pensionista de mrs. Warren tengamos paciencia nosotros también Watson no me cabe duda de que aquí a poco el negocio quedará en claro mi amigo tenía razón pues al día siguiente por la mañana le encontré en pie cerca de la chimenea con la espalda hacia el fuego el rostro iluminado qué piensa de esto Watson me dijo mientras tomaba de la mesa un número de la daily gasset gran casa roja con adornos de piedras blancas tercer piso segunda ventana a la izquierda caída de la noche g esto está claro nosotros deberíamos creo ir después de almuerzo a hacer un reconocimiento en casa de mrs. Warren usted mrs. Warren y qué es lo que hay nuestra cliente acababa de entrar en el cuarto con una precipitación y un estado que anunciaban grandes acontecimientos es a la policía a la que le corresponde ocuparse de este asunto señor Holmes exclamó ella ya estoy harta que el sujeto se vaya con sus maletas a otra parte yo habría subido decírselo inmediatamente si no hubiese juzgado más honrado venir a consultar a usted mi paciencia ha llegado al límite y desde el momento que acaban de golpear a mi marido han golpeado a Mr. Warren le han maltratado al menos pero ¿quién le ha maltratado? he aquí lo sucedido fue esta mañana señor mi marido inspector de la compañía Morton y Waylight sale regularmente de casa antes de las 7 esta mañana no había dado aún 10 pasos sobre la calzada cuando bruscamente dos hombres que le seguían le cubrieron la cabeza con un manto y lo depositaron como un paquete en el fondo de un cab de este modo le hicieron recorrer un trayecto de una hora después abrieron la puerta del coche y le arrojaron a la calle al volver en sí él comprobó que se hallaba en Hampstead's Heath volvió a casa en autobús y yo acabo de dejarle en un diván para venir a contar a usted esta historia muy interesante dijo Holmes ¿pudo observar Mr. Warren a sus agresores? no está por otra parte algo aturdido sabe a lo sumo que los hombres podían ser en rigor tres y según usted esta agresión tendría alguna relación con el pensionista nosotros habitamos la casa hace quince años y esta es la primera vez que semejante cosa ocurre el dinero no es todo ya estoy harta de mi individuo deseo que antes que concluya el día salga de casa no, no Mrs. Warren no hay que ir tan ligero empiezo a creer que este negocio tiene más importancia de lo que a primera vista parecía evidentemente un peligro amenaza al pensionista evidentemente también sus enemigos que le acechaban a la puerta han tomado a su marido por él a la luz brumosa de la mañana y le han dejado ir cuando conocieron su equivocación ¿qué habrían hecho si no hubiesen cometido un error? es lo que procuramos presumir en fin ¿qué me aconseja señor Holmes? yo tengo muchos deseos de ver al pensionista ¿y cómo hacer a menos de forzar su puerta? cada vez que bajo la escalera después de haberle dejado su cubierto oigo cómo cierra su puerta con llave como está obligado a tomar el cubierto podemos ocultándonos divisar su figura la patrona reflexionaba vea señor hay frente a frente un cuarto de cosas inútiles no tendría sino que colocar ahí un espejo de modo que colocándose ustedes detrás de la puerta perfectamente dijo Holmes el doctor Watson y yo estaremos en el momento preciso por ahora Mrs. Warren hasta la vista media hora después de las 12 atravesábamos el umbral de la casa de Mrs. Warren situada casi en el ángulo de Great Orm Street que es una calle estrecha y concurrida situada al lado norte del British Museum esta alta construcción de ladrillos rojos hace cabeza en Howe Street ante construcciones menos modestas Holmes ahogó una carcajada al mostrarme una de ellas un viejo inmueble que llamaba la atención por la manera como proyectaba sus departamentos sobre la vía pública observe Watson me dijo alta casa roja con adornos de piedra blanca he ahí el poste de señales sabemos el sitio sabemos la clave nuestra tarea se hace bien simple ahí el letrero se arrienda sobre esta ventana el departamento está pues vacío y el compadre tiene acceso a él y ahora mrs warren tengo todo preparado tengan la bondad de seguirme dejen sus zapatos en mi pieza yo misma les voy a instalar la patrona la patrona nos había dispuesto un excelente escondite gracias al espejo podíamos sentados a la sombra vigilar distintamente la puerta de enfrente no tuvimos sino el tiempo de colocarnos y apenas mrs warren nos había dejado cuando un lejano campanilleo nos advirtió que nuestro misterioso vecino acababa de llamar la portera apareció enseguida con los platos y después de disponerlos sobre una silla detrás de la puerta cerrada bajó con pasos lentos clavados en el rincón no perdíamos de vista el espejo súbitamente cuando ya los pasos de la portera dejaban de oírse la llave de la puerta crujió la perilla giró y dos manos enflaquecidas tendidas hacia la bandeja la levantaron de la silla un instante después la volvieron a dejar en su sitio y yo entreví un rostro de mujer un hermoso rostro que miraba con espanto la estrecha abertura de nuestro reducto luego la puerta se cerró ruidosamente Holmes me tiró de la manga y descendimos a paso de nuevo volveré esta tarde dijo a la impaciente patrona mi opinión es que podemos discutir mejor en casa y cuando estuvimos allá usted ha podido convencerse mis sospechas no me engañaban ha habido sustitución de pensionistas lo que no hubiera previsto es que nos halláramos con una mujer ella nos habrá visto ciertamente ha visto algo que la ha espantado ahora las cosas se explican solas no es verdad un hombre y una mujer buscan refugio en Londres contra un peligro pronto y terrible el rigor de sus precauciones nos da la medida de ese peligro el hombre teniendo obligaciones que cumplir no quiere dejar a su mujer sino en una seguridad absoluta problema difícil de resolver y que sin embargo él ha resuelto de una manera tan original tan efectiva que nadie sospecha la presencia de su mujer ni aún la arrendataria del alojamiento donde toma pensión los caracteres de imprenta de que ella se sirve para formular por escrito sus pedidos responden sin duda a la sola preocupación de disimular su letra que traicionaría su sexo el hombre no puede acercarse a su mujer sin guiar hacia ella a sus enemigos a falta de otros medios para comunicarse con ella utiliza la correspondencia de un diario está claro pero ¿qué hay en el fondo de todo esto? seguramente no se trata de una vulgar aventura amorosa usted ha visto el rostro de la mujer al primer síntoma de penita conocemos por otra parte el ataque dirigido contra el dueño de la casa que tenía relación evidente con el pensionista de esta doble alerta como de esta reclusión desesperada podemos concluir que este es un asunto de vida o muerte además el ataque a Mr. Warren prueba que el enemigo cualquiera que sea ignora la sustitución de una mujer a un hombre en la pieza muy curioso en verdad Watson y muy complejo para qué ir más lejos qué provecho sacará usted qué provecho pero Watson es el arte por el arte yo supongo que en su carrera de médico usted ha debido estudiar ciertos casos instructivos que gusta dilucidar sin esperar beneficio ni material ni moral esta tarde habremos avanzado un paso en nuestras investigaciones cuando volvimos a casa de Mrs. Warren un triste crepúsculo de invierno londinense tendía sobre las calles su uniforme cortina de bruma gris habíamos tomado sitio en el salón en la oscuridad y vigilábamos los alrededores cuando a una cierta altura una luz muy pálida atravesó la oscuridad camina enfrente murmuró Holmes cuyo ardiente y flaco rostro se adhería a los vidrios de la ventana si apercibo una sombra la veo todavía tiene una vela observa el otro lado de la calle quiere asegurarse si la mujer está en su puesto las señales comienzan anótelas Watson para que podamos controlarnos mutuamente una sola luz eso significa a seguramente veamos lo que sigue ¿cuántas luces ha contado usted? veinte yo también esto nos da te a te es comprensible otra te sin duda el comienzo de una segunda palabra veamos un poco te e n te a se detiene puede ser esto todo Watson a te te e n te a no presenta ningún sentido at ten ta en tres palabras tampoco a menos que te a no sean las iniciales de un nombre de persona ahora recomienza ¿qué quiere decir? te te e las mismas letras de antes curioso Watson curioso nueva detención a a que por la tercera vez ¿cuánto tiempo se va a repetir esto? no ya parece que ha concluido el hombre ha dejado la ventana ¿qué piensa usted del mensaje Watson? que es un mensaje cifrado Holmes súbitamente una risa de mi compañero me anunció que acababa de comprender no es muy obscura la clave dijo es italiano la indica que se dirigen a una mujer cuidado 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 esto significa ¿qué dice Watson? digo que usted ha adivinado sin duda alguna hay en eso una recomendación insistente y a la cual su repetición la hace más insistente todavía pero cuidado ¿de qué? vuelven a la ventana en efecto detrás de los vidrios vimos de nuevo la silueta confusa del hombre recogido sobre sí mismo y los rayos de la pequeña llama las señales habían vuelto a comenzar pero más rápidas tan rápidas que nos costaba enormemente seguirlas perículo el sentido de perículo Watson peligro ¿no es verdad? uy va yo ve es una señal de peligro se repite peri eh ¿qué es lo que pasa? la luz acababa de extinguirse el cuadrado transparente de la ventana había desaparecido el tercer piso no formaba sobre el largo de la fachada sino una banda sombría entre las líneas de departamentos iluminados de que provenía la brusca interrupción de las señales ambos tuvimos al mismo tiempo la misma idea Holmes saltó del sitio donde se disimulaba cerca de la ventana las cosas se echan a perder Watson exclamó olfateo una intervención diabólica ¿por qué una comunicación de este género se interrumpiría de esta manera? quizás debiera yo prevenir a Scotland Yard pero las circunstancias nos apuran y no hay medio de alejarnos ¡Venga, Watson! siguiéndole por Howe Street vi un vistazo detrás de mí a la casa que acabábamos de dejar y vi en una ventana de arriba dibujarse una cabeza una cabeza de mujer inmóvil angustiada escrutando la noche donde las señales interrumpidas podían volver a empezar a la entrada de la gran casa de Howe Street un hombre envuelto en un sobretodo se inclinaba sobre la reja tuvo un sobresalto cuando la luz del vestíbulo nos dio en el rostro ¡Holmes! exclamó ¿Usted, Gregson? dijo mi compañero apretando la mano del detective de Scotland Yard ¿Qué le trae por aquí? Lo mismo que a usted supongo replicó Gregson confieso por otra parte no comprender lo que le ha puesto a usted sobre la pista diversos hilos conductores que se juntan todos en el mismo punto he sorprendido algunas señales señales que partían de esa ventana se interrumpieron en la mitad y por eso hemos venido a saber la causa de su interrupción pero en usted está el negocio en muy buenas manos para que yo me ocupe más de él un momento protestó Gregson quiero hacerle justicia a Mr. Holmes no hay un caso en que yo me sienta más fuerte que cuando usted está a mi lado esta casa no tiene sino una salida por consiguiente tenemos a nuestro hombre ¿Quién es él? esta vez marcamos un punto contra usted Mr. Holmes es preciso que usted nos conceda la ventaja y golpeando con su bastón en la calzada a cuyo largo un cochero se paseaba con su fusta en la mano en tanto que el fiacre estaba estacionado en la otra orilla de la calle ¿Quiere usted que le presente a Mr. Sherlock Holmes? dijo Gregson al cochero enseguida a Holmes Mr. Leverton de la agencia americana Pinkerton ¿El héroe de la caverna de Long Island? dijo Holmes encantado señor de conocerle el americano rugió de placer era un hombre joven afeitado de una figura como hoja de cuchillo de aire reposado y práctico Mr. Holmes dijo estoy en un momento decisivo de mi carrera si logro aprender a Gorgiano ¿Quién? ¿El Gorgiano del Círculo Rojo? ¿Su reputación ha alcanzado entonces hasta Europa? Nosotros al menos en América estamos plenamente informados sobre este sujeto sabemos que ha tomado parte en 20 asesinatos y a pesar de ello no tenemos nada contra él nada suficientemente positivo para arrestarle le sigo desde New York hace una semana que le rodeo desde muy cerca en Londres Gregson y yo le tenemos por fin en esta casa no tiene sino una salida de modo que no puede deslizarse por entre los dedos hemos visto después de su llegada salir tres personas pero juro que él no se contaba no se contaba en ese número Mr. Holmes habla de señales sorprendidas por él dijo Gregson sin duda tiene algunos datos que nosotros no tenemos esto está muy en sus costumbres brevemente Holmes expuso la situación tal como nos aparecía el americano golpeó sus manos con aire avergonzado estamos engañados exclamó nuestro hombre está en esta casa en vías de comunicarse con un cómplice pues su banda cuenta numerosos afiliados en Londres de repente en el instante mismo en que según su testimonio él les previene de algún peligro las señales se interrumpen ¿qué prueba esto que ha visto a uno de nosotros en la calle o que ha comprendido no sé cómo la inminencia de un peligro y la necesidad de emprender la retirada su opinión Mr. Holmes es que debemos subir enseguida para ver nuestros detectives oficiales pueden dejar que desear en punto a inteligencia pero jamás en punto de valor Gregson subiendo al encuentro del bandido tenía la misma tranquilidad el mismo aire de funcionario que si estuviese ganando la escalera del Scotland Yard al llegar al descanso del tercer piso encontramos la puerta de la izquierda entreabierta en el interior reinaban la oscuridad y el silencio yo raspé un fósforo y encendí la linterna del detective pero la pequeña llama vacilante comenzaba apenas a asegurarse cuando lanzamos todos un grito de estupor sobre las maderas del parquet sin alfombra pasos sangrientos trazaban una pista roja ella se dirigía hacia nosotros partiendo de una pieza contigua cuya puerta estaba cerrada Gregson abrió la puerta proyectó delante de sí la luz de su linterna y por detrás de su espalda miramos los demás con los ojos desencajados en el centro de la pieza yacía un hombre colosal cuyo rostro lampiño se torcía en una contracción una placa de sangre circular le ponía alrededor de la frente un horrible nimbo sus rodillas estaban recogidas sus brazos tendidos en la agonía de su garganta salía el mango blanco de un cuchillo hundido hasta el término de la hoja cerca de él a su izquierda había un formidable puñal de dos filos y con mango de cuerno como también un guante de piel de capo es gordiano es gordiano en persona exclamó el detective americano esta vez alguien se nos ha adelantado vea usted mr holmes dijo greggson la bujía ha quedado apoyada contra la ventana pero qué hace usted holmes había ganado la ventana y alumbrado la bujía un instante pasó repasó la llama de un lado a otro de las ventanas después escrutó la obscuridad apagó la bujía y la tiró sobre el parqué creo dijo que esto habrá servido para algo después quedóse pensativo en tanto los dos profesionales examinaban el cadáver dicen ustedes que mientras esperaban abajo tres personas dejaron la casa las observaron ustedes de cerca de muy cerca vieron ustedes especialmente a un individuo de más o menos treinta años moreno de barba negra y de talla mediana pasó el último delante de nosotros tengo idea que ese es nuestro hombre yo podría proporcionarles su filiación y además algunas excelentes marcas de sus pisadas esto puede bastarles no para una ciudad como londres donde hay millones de individuos también he creído preferible llamar a esta señora en nuestra ayuda oyéndole hablar de esta suerte nos volvimos en el marco de la puerta acababa de aparecer una mujer grande y hermosa la misteriosa pensionista de bloomsbury ella avanzó lentamente el miedo se marcaba en sus facciones pálidas sus ojos dilatados se fijaban sobre la forma sombría que yacía sobre el piso ustedes le han muerto murmuró oh dios mío ustedes le han muerto después la oí aspirar el aire con violencia la vi saltar con un grito de alegría bailaba alrededor del cuarto batiendo las manos mil hermosas exclamaciones italianas se escapaban de sus labios estos transportes de una mujer delante de semejante espectáculo tenían algo de desconcertante y terrible bruscamente se detuvo nos miró pero ustedes dijo no son ustedes agentes de policía ustedes han muerto a giuseppe gorgiano ella interrogó de un vistazo las sombras de la pieza y genaro dónde está genaro luca mi marido yo soy emilia luca y habitamos en nueva york dónde está genaro él me ha llamado hace un momento desde esta ventana yo he corrido a su llamado he sido yo el que la llamó dijo holmes usted no me explico cómo usted puede conocer estas cosas giuseppe gorgiano cómo ha ella se detuvo su rostro se iluminaba súbitamente de orgullo y alegría ahora veo bien mi genaro mi admirable mi magnífico genaro que me ha preservado de todo mal es él quien ha hecho esto él quien con sus brazos poderosos ha muerto al monstruo qué mujer sería digna jamás de tal hombre intervino el prosaico greggson poniendo su mano sobre la manga de la dama usted ha dicho demasiado para que scotland yard tenga que conversar con usted un momento greggson dijo holmes imagino que esta señora no tiene menos deseos de hablar que nosotros de escucharla usted se da cuenta señora de que vuestro marido va a ser arrestado e interrogado por el asesinato de este hombre sus declaraciones pueden ser invocadas en testimonio si usted cree sin embargo que los motivos que le han obligado a obrar en esta forma no tenían nada de criminales y que él mismo tendría interés en hacerlos conocer usted no sabría servir mejor su causa que diciéndonos lo que sabe ahora que gorgiano está muerto nada tememos dijo la señora no puede existir un juez en el mundo que castigue a mi marido por haber dado muerte a un ser infernal en tal caso dijo holmes cerremos este departamento dejemos las cosas en el estado en que las hallamos y llevemos a esta señora a su casa donde nos haremos una opinión después de haberla escuchado media hora más tarde sentados los cuatro en el pequeño salón de la señora luca la oímos relatar los siniestros acontecimientos que acababan de tener su desenlace bajo nuestros mismos ojos nací en pausilipe cerca de nápoles comenzó diciendo mi padre era el principal abogado de la región a la cual representó durante mucho tiempo como diputado genaro trabajaba en el estudio de mi padre yo lo amaba no tenía ni dinero ni situación nada más que su fuerza su energía mi padre se opuso a nuestro matrimonio huimos entonces fuimos a casarnos a bari y la venta de mis alhajas nos procuró el precio de nuestro pasaje hasta américa hace de estos cuatro años después hemos habitado siempre en nueva york la fortuna comenzó a sonreírnos genaro tuvo la suerte de prestar servicios a un caballero italiano y salvó de una gavilla de bandidos en un sitio llamado los colonels y en adelante tuvo en él a un poderoso protector este italiano llamado castalote dirige la gran casa castalote y zambo que es la primera de nueva york en materia de exportación de frutos como el señor zambo está inválido castalote dirige solo la casa que que tiene un personal de más de trescientos hombres y tomó a mi marido como jefe de servicio célibe que es consideraba yo creo a genaro como su hijo genaro y yo le amábamos en retorno como a un padre nosotros habíamos arrendado y amueblado una pequeña casa en brooklyn nos parecía que teníamos asegurado el porvenir pero una nube negra apareció que no tardó mucho en oscurecer nuestro cielo al llegar una tarde de su trabajo genaro llegó con uno de sus compatriotas llamado gorgiano originario también de pausilite era un hombre de alta talla como ustedes han podido juzgar a la vista de su cadáver y no solamente tenía un cuerpo de gigante sino que su voz en nuestra pequeña casa retumbaba como un trueno sus pensamientos sus emociones sus pasiones se caracterizaban por una violencia anormal hablaba o mejor rugía con una energía a la cual no se podía dejar de ceder sin resistencia sus ojos fulgurantes tenían a los demás a su entera merced era un hombre temible y prodigioso ha muerto dios se ha alabado sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes sabía sin embargo que ni yo ni genaro teníamos placer en verle mi pobre marido le escuchaba pálido y sin interés lanzar las más curiosas teatribas políticas y sociales que constituían el plato ordinario de sus conversaciones si genaro nada decía yo podía yo que le conocía también leer en su rostro una emoción que no le había visto hasta entonces creí de pronto en una antipatía hacia gorgiano era en realidad miedo un miedo secreto la tarde en que adiviné este miedo rodeé a mi marido con mis brazos y le conjuré en nombre de su terneza para conmigo de no ocultarme nada de decirme qué sombra proyectaba este hombre formidable sobre su vida me lo dijo y yo sentí el arceme el corazón dentro del pecho en los días de cólera y de revuelta cuando el universo le parecía ligado contra él cuando le volvía casi loco por sus injusticias se había afiliado a una sociedad de nápoles el círculo rojo que tenía relaciones con los carbonari los miembros de esta hermandad se ligaban por temibles juramentos imposible era escaparles cuando se había violado el pacto genaro se creyó libre de todo al partir para américa y fue con un inmenso terror como encontró una tarde en las calles al mismo hombre que le había iniciado en nápoles al gigante gorgiano conocido en el sur de italia con el sobrenombre de la muerte pues tenía sangre hasta los codos obligado por la policía italiana a huir hacia américa gorgiano había ya creado en su nueva patria una dependencia de la terrible sociedad contándome esto genaro me mostró una convocación recibida ese mismo día la carta timbrada con un círculo rojo le anunciaba para una cierta fecha una reunión a la cual se le rogaba asistir había algo peor yo había notado desde hacía algún tiempo que gorgiano en el curso de sus visitas que eran continuas me dirigía frecuentemente la palabra y que aun cuando conversaba con mi marido volvía sin cesar hacia mí los ojos que brillaban con ardor salvaje una tarde se declaró yo había despertado en él el amor un amor de bestia salvaje mi marido no había llegado todavía gorgiano se enardeció me cogió con sus brazos de oso me suplicó que huyera con él yo gritaba y me debatía cuando genaro que llegaba saltó en mi socorro pero gorgiano de un golpe le tendió en el suelo y salió de casa para no reaparecer teníamos en él a un enemigo mortal algunos días más tarde tuvo lugar la reunión anunciada el rostro de genaro a su vuelta me decía algo espantoso pero ello sobrepasaba todo lo que habríamos podido imaginar la sociedad se procuraba fondos quitándoselos a italianos ricos por medio del chantage y la amenaza una tentativa había sido hecha cerca de castalote nuestro amigo querido nuestro bienhechor pero las amenazas no habían triunfado sobre su rechazo y había pedido auxilio a la policía se decidió hacer con él un ejemplo que cortaría en las otras víctimas designadas todo intento de resistencia se tomaron disposiciones en sesión para dinamitar su casa se tiró a la suerte el nombre del que debía cumplir esta tarea genaro al introducir la mano en el saco vio la sonrisa feroz de nuestro enemigo la operación había sido hecha sin duda con trampa porque él sacó el disco fatal marcado con un círculo rojo que le ordenaba el asesinato debía asesinar a su mejor amigo o exponernos él y yo a la venganza de sus camaradas era un principio de la sociedad cuando temía o odiaba a alguno herirle no solamente en su persona sino también en sus afecciones y genaro lo sabía tan bien estaba con ello tan aterrorizado que casi perdía la cabeza pasamos esa noche en los brazos de uno y otro ensayando la manera de fortificarnos contra las tribulaciones era preciso que el atentado se ejecutara al día siguiente en la tarde a mediodía mi marido y yo tomamos el vapor para londres no sin haber prevenido a nuestro amigo del peligro que corría y proporcionado a la policía todas las indicaciones requeridas para que estuviera sobre aviso ustedes saben el resto señores no dudábamos que nuestros enemigos nos seguirían como nuestras sombras gorgiano tenía sus motivos particulares de venganza y nosotros le sabíamos implacable infatigable Italia y América están igualmente llenas de sus crímenes si alguna vez debía desplegar todos sus medios era en las actuales circunstancias mi genaro aprovechó los pocos días de adelanto que nos daba nuestra partida inopinada para asegurarme un refugio donde ningún peligro pudiera alcanzarme deseaba en cuanto a él quedar libre para poder comunicarse con las policías americanas e italiana ignoro dónde ha vivido hasta el momento y de qué manera yo no sabía de él sino lo que podía decirme mediante la pequeña correspondencia de un diario pero una vez observando por la ventana vi a dos italianos delante de la casa que yo habitaba de lo cual deduje que gorgiano de una manera o de otra había descubierto nuestro escondite en fin genaro me advirtió por el diario que me enviaría señales desde una cierta ventana esas señales en efecto me llegaron pero se redujeron las simples advertencias de peligro y que luego se interrumpieron bruscamente ciertamente él sabía que gorgiano le seguía y gracias a dios estaba presto a recibirle ahora yo les pregunto señores qué podemos temer de la ley delante de qué juez la conducta de genaro sería condenable mr gregson dijo el americano mirando al detective no me vanaglorio de conocer el punto de vista inglés pero creo que en new york el marido de esta señora recibiría felicitaciones unánimes es preciso que la conduzca hasta donde el jefe respondió gregson si lo que ella cuenta se confirma no creo que tenga mucho que temer pero hay algo que me escapa holmes y es de cómo ha podido mezclarse usted en este asunto curiosidad gregson simple curiosidad continuó instruyéndome en la vieja escuela y bien watson una historia trágica y grotesca para su colección y a propósito son las ocho y hoy tocan mozart en coven garden apurándonos alcanzamos a llegar al segundo acto